Y se volcó la unidad 62 de la Ruta 25 sobre Boulevard Hermano Cerdán. El transporte público circulaba por la 6 Poniente cuando una camioneta lo golpeó en la parte trasera mientras daba vuelta en el boulevard. Ahí chocó con un poste de luz y después se volteó. Cuatro personas resultaron heridas. Una de ellas requirió ser hospitalizada.